Buen día Lucero, buen día a toda la audiencia. Mi opinión es que la justicia tiene que hacer su trabajo, y como lo viene haciendo, uno puede estar conforme o no conforme, pero ¿quién es para juzgar? Así que a mí me da igual en ese sentido. Nosotros estamos trabajando para que la gente de Dianfune nos acompañe el 14 de junio, con tejero libre, sin tejero libre, porque nosotros estamos en otra cosa, estamos construyendo el futuro, mi querido Lucero. Pero debería preocuparnos esto, porque hay una cuestión de por medio, como es una administración, o sea, porque si sale puede hacerse cargo del municipio, y el proceso de transición es hasta el 10 de diciembre. Yo creo que, primero que nada... Hay que analizar esto profundamente. Yo creo que por ética y por moral no va a venir a asumir la intendencia, aunque pueda. Obviamente, el 14 de junio, ganamos las elecciones, empezamos a co-gobernar, porque la gente ya nos ha dado su voto y nos da el mandato. Es cierto que asumimos el 10 de diciembre, pero el 14 de junio ya los equipos técnicos y empezar a... A parajar y dar de nuevo. Por supuesto. Entonces eso no me preocupa, porque yo el 15 de junio ya voy a estar en la municipalidad, controlando todo, de que ya no se hagan grandes erogaciones y grandes compras, sin realmente el visto bueno de lo que es la nueva gestión. Eso no me preocupa. Y por estos días que quedan, que son 15, la verdad, no me parece que haga la diferencia, sino que la gente ya sabe a quién... ¿Puede transformarse el panorama político? No, no, no. Yo creo que puntualmente Alejandro Tejeiro va a venir a quedarse en su casa y a descansar de todo este problema en el que está metido. No se lo que hará él personalmente. Yo lo que haría es, por una cuestión ética, dejar que el pueblo elija a su nuevo intendente.